Hoy damos lectura al cuento de título Muerte entre bastidores de Bram Stoker. Bram Stoker para la mayoría de los lectores sigue siendo simplemente el hombre que escribió Drácula. Pero los cuentos de Stoker muestran también la fuerte personalidad de su autor, sus habilidades como narrador y su obsesión por lo extraño, lo sobrenatural y esotérico o, sencillamente, por el lado más oscuro del ser humano. Ahora damos comienzo. Espero que este cuento te guste. Muerte entre bastidores Por Bram Stoker Supongo que algunos de ustedes recordarán el caso ocurrido no hace mucho del acróbata que murió en un accidente durante una representación. No hace falta mencionar nombres. Nos referiremos a él como Mortimer, Henry Mortimer. Nunca se supo la causa de su muerte, pero yo sí sé cómo se produjo. He guardado silencio durante todo este tiempo y ahora puedo hablar sin miedo a herir a nadie. Ya han fallecido todos los interesados en su muerte o en la del hombre que la planeó. Cualquiera de ustedes que conozca el caso recordará a lo apuesto, bien parecido y elegante que era Mortimer. Creo que es el hombre más atractivo que he visto nunca. Además, era el tipo más ágil que haya pisado nunca un escenario. Estaba tan seguro de sí mismo que utilizaba peso extra. Así, cuando caía el contrapeso, saltaba cinco o seis pies más alto de lo que nunca nadie ha podido saltar. Además, levantaba las piernas en el aire de tal forma, parecida como hacen las ranas al nadar, que daba la sensación de que saltaba mucho más arriba. Creo que todas las chicas estaban enamoradas de él por la forma en que se comportaban cuando estaban entre bastidores y se acercaba el momento de su entrada. Eso no le habría importado mucho. Las chicas siempre se enamoran de un hombre u otro. De no haber sido porque varias mujeres casadas empezaron a comportarse igual. Para mayor vergüenza, algunas de las que iban siempre detrás de él, llevaban a sus propios maridos. Era una situación bastante peligrosa y difícil de soportar para un hombre que quería ser decente a toda costa. Pero el verdadero tormento, y el auténtico problema lo era la joven esposa de mi propio jefe, Jack Halidy, el tramoyista jefe. Era demasiado para la sangre y la carne de cualquier hombre. Había empezado en el mismo teatro la temporada anterior como gimnasta. Podía saltar más alto que las chicas que le sacaban medio metro de altura. Era una chiquilla menuda, tan bonita como un pastel, una muchacha delgada de pelo rubio y ojos azules, que bien hubiera podido pasar por chico, de no ser por dos detalles que no dejaban lugar a dudas. Jack Halidy se volvió loco por ella y cuando la noticia saltó, y puesto que no se presentó ningún otro joven brillante ni con posibles, ella se casó con él. Fue lo que suele llamarse un matrimonio de conveniencia, pero, después de cierto tiempo, comenzaron a llevarse muy bien. Todos pensamos que le empezaba a gustar el viejo Jack. Era lo que es suficientemente mayor como para ser su padre, y aún le sobraban años. En verano, al terminar la temporada, él se la llevó a la isla de Man y, a la vuelta, no ocultó a nadie que habían sido los días más felices de su vida. Ella también parecía dichosa y lo trataba con cariño. Todos empezamos a creer que aquel matrimonio saldría bien. Sin embargo, cuando se iniciaron los ensayos de la nueva temporada, las cosas comenzaron a cambiar. El viejo Jack pareció disgustado y había perdido el interés por su trabajo. Lou, así se llamaba la señora Halidy, ya no se mostraba cariñosa con él y se ponía nerviosa cuando él estaba cerca. Entre nosotros, los hombres, no hacemos ningún comentario al respecto, pero las mujeres casadas sonreían, asentían con la cabeza y susurraban que tal vez ella tuviera sus razones. Un día, en el escenario, cuando comenzaba el ensayo de acróbata, alguien comentó que quizá ese año la señora Halidy no bailaría. Todas sonrieron como si compartieran un secreto. Entonces la mujer de Jack se levantó y le soltó una perrorata por meter las narices donde no debían, por decir un montón de mentiras y cosas por el estilo. Los demás tratamos de consolarla lo mejor que supimos, y ella se marchó a casa. Poco después de este episodio, la señora Halidy y Henry Mortimer se fueron juntos al acabar el ensayo. Henry se había ofrecido a acompañarla hasta su casa y ella no se opuso. Ya dije anteriormente que era un hombre muy atractivo. A partir de ese día y hasta la noche de la última representación, que, por supuesto, era una función de gala, todo para todos, ella no apartaba los ojos de él. Parecía como si Jack Halidy no se diera cuenta de lo que sucedía a su alrededor, aunque todos lo supiéramos. En realidad el trabajo le tenía muy ocupado. Un tramboyista jefe no tiene mucho tiempo libre el día de una función de gala. Y, por supuesto, nadie de la compañía dijo ni hizo nada que llamase su atención sobre aquella cuestión. Los hombres y las mujeres son unos seres muy extraños. Están ciegos y sordos ante el peligro que los acecha y, solo cuando el escándalo ya es irremediable, se ponen a hablar justo cuando lo que debieran hacer es guardar silencio. Yo me daba cuenta de todo lo que sucedía, pero no lo entendía. Me gustaba Mortimer y lo admiraba igual que me ocurría con la señora Halidy. Pensaba que era un gran tipo. Yo apenas era un crío y, además, siendo un aprendiz de Halidy, lo que menos deseaba era buscarme líos, aunque intuía que vendrían de todas formas. Solo después de volver a pensar mucho en los hechos, he podido empezar a comprender lo que sucedía. Espero que ahora ustedes puedan entenderlo todo, puesto que lo que les cuento es fruto de lo que vi, oí y me contaron, tras haber permanecido sepultado y oculto en mi mente durante mucho tiempo. La función llevaba ya unas tres semanas en cartel. Un sábado entre dos números oía hablar a dos miembros que la compañía. Eran dos de esas chicas que bailan, cantan y tratan de hacerse imprescindibles. No creo que ninguna de ellas fuera mejor que la señora Halidy. Eran de esas chicas que corren detrás de los jóvenes a los que les sobra el dinero y pueden invitarlas a cenas regadas con champán. Pero lo único que viene al caso aquí son los celos que sentían por las mujeres casadas. En realidad, el mismo objetivo que ellas perseguían. Mujeres que, por lo general, tenían un nivel de vida más alto que ellas. Las mujeres de ese tipo disfrutan viendo hundirse a una mujer decente. Eso les hace sentirse más importantes. Dos auténticas balas perdidas completamente acabadas. Querían salvar a una chica decente de caer en sus mismos errores. Eso es así mientras son jóvenes. ¿Por qué una mujer indecente entradita en años ya es el colmo? No. Estarían ansiosas por destrozar a cualquiera siempre que puedan sacar provecho de ello. Bueno, pues las dos chicas disfrutaban cotillando sobre la señora Halidy y lo encaprichaba que estaba con Mortimer. No se dieron cuenta de que yo estaba sentado en un palco detrás de un decorado que debía estar preparado para el comienzo. Las dos estaban enamoradas de Mortimer, que no les hacía el menor caso a ninguna. De manera que estaban furiosas como gatas en celo. Una decía. El viejo es peor que un ciego. No quiere ver. Ya no estaría tan seguro de eso, respondió la otra. No va a dejar pasar la ocasión. Creo que tú también estás ciega, Kisi. Ese era su nombre, Kisi Montpellier. Incluso en los papeles oficiales. La compañía. A casa de todas noches después de la función. Tú deberías saberlo mejor que nadie. Te pasan las horas muertas en el vestíbulo esperando que tu chico llegue al club. ¿Qué dices? ¿Bola de cebo? Replicó la otra con un lenguaje bastante grosero. ¿No sabes que siempre hay dos finales posibles? El viejo solo quiere un final. A continuación se pusieron a cuchichear y a reírse con disimulo. Poco después la otra le dijo. Él piensa que solo se puede hacer daño después de acabar el trabajo. Vaya, broma, respondió la otra. Ellos saben perfectamente que el viejo tiene que estar abajo mucho antes que se levante el telón. La señora no llega hasta el número de baile, la visión de Venus. Después del intermedio. ¿Y él? Hasta que no toca su número de acrobacia. Después de oír a que yo me fui. No estaba dispuesto a escuchar más tonterías como aquella. Durante aquella semana las cosas siguieron su rumbo normal. El pobre alide y no estaba bien. Parecía preocupado y tenía un humor de perros. Yo tenía mis razones para creer que lo que le preocupaba era su trabajo. Siempre había sido muy trabajador y la temporada era un verdadero tormento para él. No pensaba más que en su deber. Se me ocurrió que quizá ese era el motivo por el que aquellas dos chicas se habían inventado aquella historia difamatoria. Después de todo, una calumnia, sin importar lo falsa que sea, debe empezar de un modo u otro. Si no existe una base real, se cuenta algo que lo parezca. No importaba lo ocupado que estuviese el viejo Jack, porque siempre sacaba tiempo para llevar a casa a su mujer. A medida que transcurría la semana, el viejo se iba poniendo cada vez más pálido y yo empecé a pensar que estaba enfermo. Normalmente se quedaba en el teatro ante las dos funciones del sábado y no se iba a casa. Solía tomarse un tentempié en la cafetería que estaba al lado del teatro y así estaba disponible en caso de que surgiera algún imprevisto en la preparación de la función de la noche. Aquel sábado salió, como el resto de los sábados, durante el primer número y mientras los operarios preparaban los materiales para el resto de las actuaciones. Algo más tarde surgió algún problema. El típico problema de los sábados y salía a buscarlo. Al entrar en la cafetería no lo vi. Pensé que era mejor no preguntar ni indagar y volví al teatro. Allí los operarios que habían discutido sobre si salir a tomar algo me dijeron que el problema se había solucionado solo, como siempre. Metí prisa a los que quedaban y conseguí obtenerlo todo listo justo a tiempo para que salieran a comer algo. Después salí yo. Por aquellos días yo empezaba a sentir ya el peso de la responsabilidad así que me entretuve lo menos posible y volví enseguida para revisar los aparatos y comprobar que todo estaba en orden. Especialmente la trampilla de la que Jack alirí. Estaba siempre pendiente. Podía disculpar un fallo en cualquier cosa pero si te equivocabas con una trampilla estabas despedido. Siempre les decía a los operarios que aquel no era un trabajo corriente. Era cuestión de vida o muerte. Acababa de terminar mi revisión cuando vi al viejo Jack entrar por el vestíbulo. No había nadie a aquella hora y el escenario estaba a oscuras pero a pesar de la oscuridad pude ver que el viejo estaba terriblemente pálido. No le dije nada porque estaba lejos y además por la forma en que se movía sigilosamente deslizándose tras los decorados imaginé que no quería que nadie le viera. Pensé que lo mejor que podía hacer era quitarme de en medio. Salí y me tomé otra taza de té. Volví un poco antes que los operarios cuya única preocupación era estar en sus puestos cuando sonara el silbido de Alidi. Fui a presentarme a mi jefe que estaba en una pequeña cabina de mamparas de cristal en la parte atrás del taller de carpintería. Allí estaba inclinado sobre un banco y limaba algo con tanta energía que pareció no escuchar que yo llegaba. Me marché sin decirle nada. No es muy inteligente que un aprendiz estorbe a su maestro cuando éste está ocupado en sus asuntos. Llegado el momento de la función se encendieron las luces. Alidi estaba como siempre en su puesto. Parecía muy pálido y enfermo. Tan enfermo que al salir el director de escena le dijo que si prefería irse a casa a descansar él se encargaría de que alguien hiciera su trabajo. Alidi se lo agradeció pero le dijo que podía seguir. Me siento un poco débil y raro, señor, le dijo. Hace solo un rato parecía como si fuera a desmayar pero ya se me ha pasado y estoy seguro de que podré desempañar correctamente mi labor. Las puertas se abrieron y el público de la función del sábado noche entró entre empujones. El Victoria era todo un acontecimiento los sábados por la noche. No importaba lo que pudiera pasar otras noches aquella función siempre salía bien. En la profesión se comentaba que el Victoria vivía de eso y que la dirección del espectáculo se tomaba vacaciones el resto de la semana. Los artistas lo sabían y no importaba si la representación salía más o menos floja de lunes a viernes. Esa noche todos estaban listos y en plena forma. No había ni tropiezos ni errores la noche del sábado. De no ser así sabían que iban a la calle. Mortimer era uno de los que más cuidado ponía. No vacilaba en ningún momento. Claro que un momento de vacilación en un acróbata no es un defecto porque si lo tiene, adiós acróbata. Siempre daba lo mejor de sí la noche del sábado. Cuando salía disparado por encima de la trampilla en forma de estrella siempre llegaba un par de metros más alto. Para conseguirlo teníamos que poner siempre mucho más peso. Era el mismo quien lo comprobaba porque no es ninguna broma que te lancen por una trampilla como si te disparasen con un cañón. Las puntas de la estrella deben quedar libres y las pizagras estar perfectamente engrasadas ya que, en caso contrario, puede suceder cualquier desgracia. Además, hay una persona encargada de vigilar que todo esté a punto en el escenario. Recuerdo haber oído que una vez en Nueva York de eso hace ahora ya muchos años falleció un acróbata por culpa de un operario lo que los yanquis llaman carpintero y los forasteros tramoyista que se puso a caminar sobre la trampilla justo cuando se habían dejado caer los contrapesos. A la viuda no le sirvió de consuelo saber que el tramoyista también había muerto. Aquella noche la señora Alidi estaba más guapa que nunca y botó la pelota más alto que en ninguna otra ocasión. Después, ya vestida de calle, regresó como siempre a los bastidores y empezó a que comenzaran las acrobacias. El viejo ya cruzó el escenario y se puso a su lado. Lo vi desde la parte de atrás de las filas de asientos deslizantes que rodean los reinos de placer. No pude evitar comprobar que el viejo seguía terriblemente pálido. Tenía la mirada fija en la trampilla con forma de estrella. Al darme cuenta, miré también hacia allí. Temía que algo pudiera salir mal. Pero cuando se había montado el escenario para la función de tarde, yo había comprobado que todo funcionaba correctamente y que las juntas estaban bien engrasadas y, como no se había tocado nada en toda la noche, estaba tranquilo. Creo que me pareció ver un brillo extraño cuando el foco iluminó las bisagras del latón. Había una luz que daba justo encima del puente. Así que conseguía realzar la actuación del acróbata y su enorme salto. La gente solía chillar cuando lo veía salir disparado por la trampilla. El acróbata juntaba las piernas en el aire y las separaba durante un instante. Luego, mientras bajaba, las volvía a juntar y solo doblaba las rodillas cuando tocaba el escenario. Al dar la señal, el contrapeso funcionó correctamente. Por el sonido del golpe, supe que hasta ese momento no había problemas. Pero algo no salió bien. La trampilla no se accionó con suavidad. Se abrió de golpe justo cuando la cabeza del acróbata la rozó. Se oyó un ruido y un chasquido y las piezas de la estrella saltaron y cayeron por el escenario. Con ellas apareció también la silueta llena de color y lentejuelas que ya conocemos. Pero no se levantó como siempre. Subía erguido, sin la elasticidad habitual en él. No movía las piernas y cuando estuvo a la altura considerable, aunque no tan arriba como acostumbraba, pareció perder el equilibrio y cayó a un lado del escenario. El público gritó horrorizado y la gente que estaba entre bastidores, artistas y personal de mantenimiento, unos en traje de calle y otros vestidos para la actuación lo rodearon. Pero el hombre de lentejuelas apenas se movía. El mayor grito fue el de la señora Alili. Llegó la primera al lugar donde yacía él, donde yacía aquello. El viejo yac estaba muy cerca, justo detrás de ella, y la sujetó cuando se desmayó. Solo vi eso. Tenía que recoger las piezas de la trampilla. Ya había demasiada gente ocupándose del cadáver. En ese momento lo más difícil era atravesar la orquesta y subir al escenario. Me las arreglé como pude para reunir los trozos antes de que se abalanzara el público. Me di cuenta de que algunos trozos tenían mellas muy profundas, pero solo me dio tiempo a echar un vistazo. Con un palco tapé el agujero para que nadie metiera el pie dentro porque, en el mejor de los casos, eso habría supuesto una pierna rota. Si alguien llegaba a caerse dentro podría ser mucho más grave. Entre otras cosas, encontré un extraño objeto de acero pulido con algunas zonas dobladas hacia adentro. Yo sabía que no era una parte de la trampilla, pero, como debía venir de algún sitio, me lo metí en el bolsillo. En ese momento ya se había congregado una multitud alrededor del cuerpo. Con solo ver su postura, no había duda alguna de que Mortimer estaba muerto y bien muerto. Estaba despatarrado en una posición muy rara. Una de las piernas la tenía doblada por debajo del cuerpo y la punta del pie le asomaba de un modo antinatural, pero ya basta, mejor no entrar en más detalles sobre un cadáver. La gente también se congregaba alrededor de la señora Alidi. Su marido la había llevado y la había recostado en una zona que estaba cerca de los bastidores. Ella también parecía un cadáver. estaba pálida, fría y no se movía. El viejo Jack permanecía arrodillado a su lado y le acariciaba las manos. Se le veía preocupado por ella porque también él estaba mortalmente pálido. Sin embargo, mantuvo la sangre fría y llamó a sus hombres. Dejó a su mujer al cuidado de la señora Ommcroft, la encargada del ropero, que había bajado corriendo. Era una mujer muy eficiente que supo actuar con decisión. Le pidió a uno de los hombres que estaban allí que cogiera a la señora Alidi y la llevara al guardarropa. Me contaron que al llegar allí echó a todos los que la habían seguido, tanto hombres como mujeres, para ocuparse de todo ella misma. Puse los trozos de la trampilla encima del palco y le pedí a uno de nuestros operarios que se encargara de ellos y que nadie los tocara, porque podían pedírnoslo después. A esas horas ya habían llegado los policías que estaban de servicio frente del teatro. Como habían llamado a la comisería, no paraban de llegar agentes. Uno de ellos se ocupó del sitio donde estaba la trampilla rota. Cuando le contaron quién había colocado allí el palco y los trozos rotos mandó a buscarme. Mientras tanto otros agentes se llevaron el cuerpo a guardarropa, una sala grande con bancos que se podía cerrar con llave, donde los agentes se quedaron de guardia en la puerta y no dejaban de entrar a nadie sin su permiso. El policía encargado de la trampilla me preguntó si había visto el accidente. Le respondí que sí y me pidió que se lo describiera. No creo que confiara mucho en mi capacidad descriptiva porque enseguida obvió esa parte del interrogatorio. A continuación me pidió que le indicara dónde había encontrado los trozos de trampilla. Yo simplemente le dije Dios mío, señor, no puedo decírselo. Cayeron por todas partes. Tuve que recoger los dentes los pies de la gente que se abalanzaba de todos los lados. De acuerdo, chaval, me dijo de una forma bastante amable para ser policía. No creo que te molesten más. Según me han dicho hay montones de hombres y mujeres que estaban allí que lo vieron todo. Los llamaremos a todos a declarar. Por aquella época yo era un chiquillo en clenque. Bueno, tampoco es que ahora sea un gigante y me imaginé que no iban a utilizar como testigo a un crío cuando había montones de adultos. Después el policía comentó algo poco amable sobre mí y un centro para subnormales. Así que cerré la boca y no dije nada más. Poco a poco se habían ido deshaciendo del público. Algunos se marcharon en grupo para tomar una copa antes de que cerraran los bares y para charlar de todo lo sucedido. El resto de nosotros y la policía permanecimos allí. Luego, cuando la policía ya se había hecho cargo de todo y había puesto hombres de guardia para toda la noche, llegó el juez de instrucción. Ordenó el levantamiento del cadáver y se trasló al depósito donde el forense de la policía le practicaría la optosia. Me dejaron irme a casa y yo me fui encantado cuando vi que todo se quedaba en orden. El señor Alidi se llevó a su mujer a casa en una caleza quizá porque la señora Omcroft y otras almas piadosas le habían dado tanto whisky, coñá y ron, tanta ginebra, cerveza y pipermín que creo que no habría podido dar un paso ni aunque hubiera querido. Al desvestirme y mientras me quitaba los pantalones algo me arañó en la pierna vi que se trataba del trozo de acero pulido que había recogido del escenario. Tenía la forma de una estrella de mar pero con las puntas muy cortas. Algunas estaban dobladas hacia abajo y el resto la habían vuelto a enderezar. Me quedé con ella en la mano. Me pregunté de dónde podía haber salido y para qué serviría pero no pude recordar nada del teatro donde pudiera encajar. la miré de nuevo más cerca y comprobé que todos los bordes estaban limados y que brillaban pero eso no me sirvió de mucho así que la dejé en la mesilla y pensé que me la llevaría por la mañana. Tal vez alguno de los chicos supiera algo. Apagué el quinque, me acosté y me dormí. Debí de empezar a soñar inmediatamente. El sueño tenía relación como no podía ser de otra forma con el terrible suceso que había ocurrido aquella noche pero como sucede en todos los sueños todo estaba confuso. Todo se mezclaba. Mortimer con sus lentejuelas volando sobre la trampilla esta que se rompía y los trozos salían despedidos. El viejo Jack miraba hacia una parte del escenario con su mujer al lado él tan pálido como un muerto y ella más bella que nunca. Entonces Mortimer caía retorcido sobre el escenario. La señora Aleddy gritaba y ella y Jack salían corriendo mientras yo recogía los trozos de la trampilla de entre los pies de la gente y encontraba la estrella de acero con las puntas limadas. Me desparté empapado de sudor y frío. Me quedé en la cama en medio de la oscuridad y me dije eso es. Me puse a darle vueltas me tumbé de nuevo y empecé a pensar en todo aquello y de golpe todo se aclaró. Fue el señor Holiday quien fabricó la estrella y quien la colocó en los puntos de unión de la trampilla. Eso era lo que estaba animando el viejo Jack cuando lo vi en su banco de trabajo. Lo había hecho porque Mortimer y su mujer se habían estado acostando. Después de todo aquellas chicas tenían razón. Claro las puntas de acero habían impedido que la trampilla se abriera. Por eso cuando Mortimer salió disparado se rompió el cuello. Pero en aquel momento me sobrecogió una idea terrible. Si Jack lo había hecho era un asesino y lo colgarían. Después de todo era con su mujer con quien se había acostado el acróbata. El viejo Jack la amaba más que a sí mismo y había sido muy bueno con ella y ella era su mujer. Aquel pedazo de acero iba a hacer que lo colgaran. Si es que se llegaba a conocer su existencia pero nadie salvo yo y quienquiera que lo fabricara y lo colocara en la trampilla sospechaba de su existencia. El señor Alidia era mi maestro y el hombre que estaba muerto un canalla. Por aquella época yo vivía en Quarry Place. En la vieja cantera había una charca tan profunda que los chicos solían decir muy bajo el agua hervía porque estaba cerca del infierno. Nadie supo nada. Nunca he dicho una palabra de esto hasta hoy. Me llamaron a declarar todo el mundo tenía prisa el juez el jurado y la policía nuestro jefe también tenía prisa porque queríamos seguir con el espectáculo todas las noches y hablar demasiado de la tragedia habría perjudicado al negocio. No se averiguó nada y todo siguió como siempre todo salvó una cosa después de lo ocurrido la señora Alidi ya no se quedaba entre bastidores durante los números de acrobacia y estaba tan enamorada de su anciano marido como cualquier mujer lo estaría del suyo. Era a él a quien miraba y siempre con una especie de adoración respetuosa. Ella lo sabía aunque todos lo ignoraban al igual que lo sabíamos su esposo y yo. Fin El hombre de Chorrox Un cuento de Bram Stoker Entre ustedes y yo se los digo de corazón no tiene mucho sentido contar la misma historia una y otra vez sin embargo no tengo ningún inconveniente en contársela a auténticos caballeros como ustedes que no olvidan